¡Sonic Axie! ¡Hasta una llamada! ¡Sonic Axie! ¡Hasta una llamada! ¡Sonic Axie está llamando! ¿Quieres que te enseñe lo simpático que soy? ¡Vamos! ¡No se quita! ¡Quítatela! ¿Cómo es posible? Chicos, son casi las 3 de la mañana. Mi nombre es William Bruno, conmigo hoy está Alina y también está Dima. Y hoy estamos aquí en el estudio a esta hora tan tarde para desmascarar por fin al verdadero Sonic Axie. Quiero decir, al Exector. En los episodios anteriores convirtimos a Sonic Axie en un muñeco voodoo y pensamos que por fin lo hemos destruido y que nunca más volvería a nuestro mundo. Pero, Alina, cuéntanos qué pasó la última vez. Chicos, cuando le arrancamos la cabeza al muñeco voodoo, el Sonic Axie desapareció. Y no sabemos si desapareció porque se acabó el tiempo o porque habíamos acabado ya con él. Pero creemos que solo se le acabó el tiempo y que volverá y hará las cosas aún mucho más malvadas. Y después de ese incidente nos dimos cuenta que su muñeco voodoo no puede ayudarnos a deshacernos del mal que proviene de Sonic Axie. Y la única solución verdadera sería desenmascarar a Sonic Axie y averiguar quién está detrás de la máscara de Exector. Creo que me parece que vamos a vengarnos de nosotros para haberle torturado la última vez. Te dije que no deberíamos haber hecho eso, que deberíamos haber enfadado de Exector. Y ahora que está por aquí o algo... Eso es, déjate actuar como un cobarde. Vuelve a hacer todo eso como siempre y entiéndeme una trampa. ¡Cálmate! En primer lugar, aún no se ha demostrado que siga presente en nuestro mundo. Hasta ahora son solo teorías. Porque después de que destruimos su muñeco voodoo, simplemente desapareció. Pero es más probable que esté ahora escondido en algún lugar. Y hoy vamos a traerlo de vuelta a nuestro estudio y desenmascararlo. E incluso tenemos un plan bien pensado. Miren chicos, digamos que este soy yo, este es Dima y esta es Alina. ¡Para, para, para! ¿De verdad crees que el público entenderá quién está jugando con estas fichas o qué? Bueno, este es Sonic XI. ¡Cálmate ya! Guarda todas esas cosas. Yo ya sabía que íbamos a presentar nuestro plan, así que había preparado algo. Este es Sonic XI. Es auténtico y además imprimí estas caritas. ¡Oh Alina, tú como siempre! ¡Genial! ¿Qué parece que...? Estás un paso por delante de todos los demás. Creo que así se ve mejor, así que usemos estos. Eso es, ya, ya dije el plan. Bueno, vamos a explicarlo ahora usando estas nuevas tarjetas. Lo primero que tenemos que hacer es atraer a Sonic XI para que venga a nuestro estudio. Para esto hemos preparado un ritual especial de invocación del Exector. Lo llevaremos a cabo y haremos que Sonic XI venga a nuestro estudio. Después de traer a Sonic XI a nuestro estudio, naturalmente querrá entrar por la entrada principal y aparecerá en el pasillo. Después, obviamente, irá a la sala grande, porque ya nos conoce y sabe que pasamos aquí la mayor parte del tiempo en esta sala grande. Así que es de aquí donde él irá primero. Cree que nos quedaremos aquí las 24 horas. Pero no hay forma de que pueda pasar a la habitación grande, porque aquí la puerta estará atascada. Y esto lo hará Dima. Dima, ¿te harás cargo de esto? Voy a arrancar todas las puertas aquí. Voy a cerrar toda cada puerta yo mismo. Yo, yo. Escucha, para que el plan funcione tienes que atra... 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 Atrancar esta puerta. El plan no funciona si atrancas todas las puertas. De todas formas, Sonic XI estará justo aquí. Y esto solo es el principio de nuestro plan. Yo por mi parte pondré un pequeño altavoz en el pasillo largo. Y luego esconderé a la vuelta. Y mientras tanto, yo estaré a pie en el pequeño cuarto de las duchas esperando a que Sonic venga corriendo hacia los sonidos de Justima cuando lo encienda. En cuanto Sonic se dé cuenta de que no puede pasar por la puerta, subiré el sonido del pequeño altavoz. Y seguirá el sonido. Y tan pronto como se pare, lo distraeré para que me siga hasta el pasillo. Y yo aquí cerré esta puerta por el lado. Y mientras tanto, esperaré heroicamente a Alina en el almacén para que me ayude a conseguir cuerdas y una red para atrapar a Sonic XI. Y mientras Alina corre hacia William, yo corro a la habitación del medio para preparar un lugar donde nos interrogaremos con Sonic XI y donde le quitaremos la máscara. Allí pondré una silla a la que la ataremos y luego le pondré una lámpara para que se le torture los ojos. Para que él por fin confiese todos sus crímenes. Y una vez que estemos listos, ¿qué es lo que viene después? Después de que cada uno haya completado su importante tarea, yo dirigiré a todo este equipo y nos reuniremos todos justo aquí a lo largo de este pasillo. Y con la cuerda que hemos preparado de antemano, aquí justo en el almacén, atraparemos a Sonic XI y lo llevaremos a la habitación del medio, donde descubriremos la verdadera identidad de Sonic. Porque ahí es donde lo desenmascaremos y descubriremos qué clase de criatura se esconde detrás de la máscara de Sonic XI. Bien chicos, probablemente ya sea hora de llamar a Sonic aquí. Y comenzar el ritual de invocación del X-Sector. ¿Estás seguro de que el momento es perfecto? Porque podemos irnos ya por aquí a tomar un té o comprar galletas. Bloquea la puerta y nosotros prepararemos el ritual. Hay una enorme pila de bloques aquí y no creo que Sonic la mueva nunca porque apenas podemos... Aquí está más cerca la puerta, pero puede que eso sea suficiente, así que echaremos también unas sillas pesadas. A una aquí y otra por acá, sigue por aquí y lo pondremos por aquí. Así, por hacerlo por eso más pesado, la construcción parece más sólida. Creo que he hecho mi misma parte. ¿Están seguro chicos que podemos irnos a dormir? Ya habíamos visto que era tarde y es una tarde muy espelulante, ¿no? Y esto así nunca acaba bien. Así que bueno chicos, no le hagan caso a Dima. Voy a contarles en qué consiste el ritual y cómo usaremos todos estos dispositivos que trajo Alina. Para poder invocar a Sonic XI. En general chicos, miren, para que este ritual funcione nosotros necesitamos una foto del Sonic XI real y cuatro velas colocadas en las esquinas. Esta es una atmósfera mística y lo más importante, el teléfono con el que llamaremos a Sonic XI. Tienes que poner el teléfono con la pantalla hacia abajo para que todo lo oscuro quede abajo. Y lo más importante es que tengas amigos cerca que no tengan miedo de invocar a Sonic aquí. Eso es lo más importante, no rompas el círculo. Chicos, cojámonos de las manos y ahora tres veces decimos, Sonic XI, haz una llamada. ¿Están listos? Sí, Sonic XI, haz una llamada. Sonic XI, haz una llamada. Sonic XI, haz una llamada. Oh chicos. Miren, Sonic XI está llamando. Quizás no deberíamos consultar la llamada. Entonces, ¿para qué hacemos el ritual? Intentemos responder a la llamada. Eh, 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 eh. Chicos, miren, no puedo contestar a la llamada. Hay un botón rojo de suscribirse y no puedo quitarlo. ¡Otra vez ese botón rojo! ¿Por qué siempre nos impide hacer las cosas? Arruina todo, todos nuestros planes. Todo lo que queremos hacer. Chicos, ¿ustedes saben qué hacer? No sabemos qué hacer. Ustedes saben que sí hay un botón rojo. Y estoy segura de que la mitad de ustedes tiene el botón rojo. ¡Háganlo desaparecer! Ya saben, deben darle click. Así para que podamos comunicarnos con Sonic XI. Y debemos hacer que ese botón desaparezca y se vuelva gris. Ya lo saben, tienen que mirar hacia abajo del video y ayudar a que este botón se vuelva gris. Chicos, vamos, no puedo responder a la llamada por culpa de este botón. Chicos, muchas gracias por suscribirse. El botón desapareció. Ya puedo contestar. ¡Oh, Sonic, hola! ¡Hola, Bruno! Eh, ya quiero decirte algo. ¡Hola, Sonic! Queríamos decirte que eres muy bueno. En el fondo eres un personaje muy positivo. ¿Sabes? Eres muy bueno. ¿Puedes que te enseñe lo bueno que soy? Ahora mismo me pongo en ello. No, no tienes que venir, Sonic. ¿Por qué te enfadas con nosotros? Mira, Sonic, eres muy lindo, muy amable. Eres un pequeño ericito. ¡No me hagas enfadar! Sonic, no, no, por favor. Yo no dije eso por si acaso. Colgó. Quiero decir, yo colgué, pero se acabó la llamada. Mira, él definitivamente viene hacia nosotros. ¿Oíste lo enfadado que se puso en primer lugar? Resulta que no le gusta ser amable. Lo hiciste enojar de nuevo. ¿Por qué? Y si está, a veces le ocurre algo realmente malo. Chicos, por cierto, yo no lo hice enojar a propósito. Porque estaba diciendo la verdad. Y a lo mejor, y es bueno por dentro, ¿no? En el alma. Creo que fueron los cumplidos. Y las afirmaciones de que él es amable. Lo que lo enfadó más que cualquier otra cosa. Bueno, chicos. De todas formas, tenemos que seguir con nuestro plan ahora mismo. Ya está, chicos. Como podéis ver, Sonic no puede pasar por esta puerta. Porque lo he pensado muy bien. Y ahora es el momento de configurar el altavoz. ¡Me voy, chicos! Chicos, he pregrabado un mensaje de voz que cabreará mucho a Sonic. Lo he puesto por esto aquí, por algún pasillo. Y luego esconderé en algún sitio. ¡Vamos! Ahora no queda mucho. No puedo ver la puerta. Podemos esconderlo justo a la entrada aquí. Lo voy a poner. Ahí está. Ahora, vamos a esperar a Sonic. Oh, chicos. Hasta ahora todo va según el plan. Responsablemente me quedo aquí en el almacén esperando el momento adecuado para... Oh, atrapar a Sonic. Y atarlo con esta cuerda. Ja, espero de verdad que los chicos no me defrauden. Porque ya saben cómo hacen las cosas. No son las personas más responsables. Chicos. Oh, Dima. Ya instalado el altavoz aquí. Eso es todo. Ahora mi trabajo es simplemente esperar en esta habitación. Sonic no puede abrir esta puerta. Así que es hora de traerlo por acá. Ahora encenderé el mensaje pregabado en este parlante y atacaré a Sonic. Hola, Sonic. Solo soy Dima. Te estamos esperando. Eres un marica. Eres muy amable. Elena. Hola, Sonic. Solo soy Dima. Te estamos esperando. Eres un marica. Eres muy amable. Elena. Hola, Sonic. Solo soy Dima. Te estamos esperando. Eres un marica. Eres muy amable. Elena. Hola, Sonic. Solo soy Dima. Te estamos esperando. Eres un marica. Eres muy amable. Elena. Parece que están tardando mucho. Hasta ahora estoy preparado con todo esto. Bueno, ¿dónde está Alina? Menos mal que soy responsable, chicos. Mientras Bruno y Alina preparan todo lo necesario para atacar a Sonic. Yo iré a preparar la sala del interrogatorio de Sonic XI. Bien, necesitamos una mesa de interrogatorio y algún tipo de silla. Esta servirá. Creo que así es como lo prendemos. Y aquí en este lugar ponemos la máscara. Bien, necesitamos una lámpara para desinterrogarlo como juegas en las películas. Porque nos cuente todos sus crímenes. Aquí, lo pondremos aquí. Pero no necesitamos la electricidad. Un momento, tenemos un cable de extensión. Vamos a descuchufar. Ahí sí, está funcionando bien una lámpara, una mesa, una silla. Aquí está donde se va a quedar Bruno y yo. Y interrogaremos a Sonic XI. Escuchen, ya me estoy preocupando un poco. Porque hace mucho tiempo que no sé nada de los chicos. Bueno, al menos sigo dentro del plan. Lo principal es tener la cuerda. Es hora de comenzar la segunda etapa. Adelante. Espero que William Bruno tenga todo empacado y listo. ¿Qué hace esta cuerda aquí? Bueno, quiero decir que la necesitamos. William, Bruno. William. ¿Qué estás haciendo? Yo perdí la cuerda. Escucha, eso es lo que necesitamos. Bueno, llevo mucho tiempo esperándote. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué has estado haciendo tú? ¿Cómo has podido perder la cuerda? ¿Cómo que la perdí? Aquí está. ¿Qué pasa? Entiendo que es una misión importante. Es la misión más importante. Pero, hombre. ¿Dónde están las redes? No lo entiendo. También tenía que encontrar una red. Bien, bien, bien. Espero que la cuerda sea suficiente. Así que vine a decirte, el ratón está en el agujero. Pero se suponía que íbamos a atrapar a Sonic. El erizo está en la jaula. Ya lo tenemos. La trampa se ha activado. ¿Capturaron a Sonic o no? Lo hicimos. Ya, pasemos a la tercera fase. Pues vamos, Alina. Vamos. Sigue a la salida. Sigue. Bueno. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Date prisa. Vamos, Alina. Todo está listo. Ya está listo. De acuerdo. Entonces espero no haber sujetado la cuerda en vano. Vamos. Sígueme el ritmo, Alina. Estoy manteniendo el ritmo. Oh, Dima. ¿Cómo va todo? ¿Está todo listo? ¿Por qué has estado tardando tanto? Ya tengo todo preparado. La sala de interruptorios. Lo he encerrado aquí todo. Está listo. Lo único que falta es cerrar y entrar. Y poner al Sonic y poner todo esto listo. Sí. ¿Qué red? Eh, yo hice todo lo posible para conseguir esta cuerda. Y me pides una red. Al menos deberían decir gracias por esto. Basta de la charla. Pasemos ya a la acción. Al fin y al cabo está ahí sentado. ¿Qué tal si yo tiro la silla y tú abres la puerta? Bien. Ahora. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres. Sonic. Tal vez se erre demasiado apretado. Intentemos empujarlo. Alina, ayúdame. Tienes más fuerza que nosotros. Apártate entonces. Uno, dos. No lo sé. ¿Dónde está el Sonic? ¿Dónde está Sonic? Sonic. Sonic. Erizo. Chicos, aquí hay una nota. Te tengo. ¿A quién les encontró? ¿Qué es esto? Sonic en sí nos atrapó. Querían atraparme. Y cayeron en su propia trampa. Rayos, chicos. Yo sabía que me iban a defraudar. No debía haberles dado tantas responsabilidades. Yo les dije a todos ustedes que no hicieran de ninguna manera. ¿Y ahora qué hicimos? Nos atraparon. Deja de lloriquear. Debemos hablar con él y luego atacarle. ¿Estás ahí, Erizo? Escúchame. En realidad somos tres y tú estás solo. ¿Estás solo? ¿Sabes que estás solo, no? Continúa. Continúa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no conoces la palabra amistad? Y como eres tan malvado, te quedarás solo toda la vida. Y nadie te ayudará nunca. Porque tú, Sonic, eres pura maldad. Pero el bien siempre gana. Déjenme ir ahora mismo. Vamos, vamos, Alina. ¿Qué acuerdas? Ah, mira aquí. Oh, esta carpeta gorda contiene muchas cosas sobre ti, Sonic. ¿Quién está atrapado ahora, ah? ¿Quién es el cautivo? Respóndeme. Todavía no saben en lo que se está metiendo. Esta carpeta es mi orgullo. Ahora, Sonic, di tus últimas palabras antes de que te expongamos por completo. ¿Están seguros de que quieren saber quién soy? Se van a arrepentir mucho cuando suceda. Claro que estamos seguros. ¿Tú crees que hicimos todo este plan en vano? Casi me quedo dormido en el almacén mientras los chicos intentaban atraparte. No voy a volver a pasar por eso. Así que ahora mismo vamos a quitarte la máscara. ¿Entiendes? Vale, estoy listo. Pero no creo que ustedes lo estén. Alina, quítale la máscara a Sonic. ¡Vamos! No se quita. ¡Quítasela! ¿Cómo es posible? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno por uno! ¡Yo iré primero! ¿Sabes? Realmente me gusta este fin de semana. Es uno de los mejores. No me gusta porque hace mucho frío, chicos. Afuera está como a menos 30 grados. 30. Sí, a mí tampoco me gustó. Incluso me golpeó la nieve en la cara. No es la mejor sensación. ¡Me encanta jugar con bolas de nieve! ¡Vamos, el que reciba el golpe pierde! ¡No puede ser! ¡Pau! Pues perdieron. Sí, está bien, mamá. Chicos, ¿qué es esto? Bueno, no lo sé. Pero parece una cosa enorme. Bueno, al parecer esto es un tobogán. Porque está aquí en nuestro estudio. ¿Quién de ustedes ha pedido este enorme tobogán para nuestro estudio? Escucha, es posible que haya sido yo, pero seguro no fui yo. Así que lo pediste sin nuestro consentimiento. No, 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 no. No he pedido nada. ¿Y qué tipo de servicio entrega esto? Chicos, quien haya hecho esto es un tipo super guay. Chicos, deslizémonos por este tobogán o hagamos una carrera de velocidad. Chicos, deberíamos desmontarlo y tirarlo. Ah, tal vez no lo tiremos tal cual, pero quizás deberíamos ir a toda velocidad desde el principio. Pero, espera, espera, Lina. ¿En serio quieres entrar ahí? ¿Quién no querría deslizarse desde aquí arriba? Yo no lo quiero. Vamos, chicos. Escucha, no lo dices en serio. Bruno, es que a mí me encanta montar en toboganes. Escucha, tal vez esperas al verano y entonces disfrutas de toboganes normales. Bueno, ya sabes, en parques infantiles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bruno, por cierto, ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo afuera. Se nos congelaría la cola. Pero si me monto en este tobogán ahora mismo, mi cola estará bien y no tendré que esperar al verano. Bueno, escucha, yo no confiaría en el tobogán que acaba de aparecer en nuestro estudio. Pero si realmente quieres, Pasha y yo estaremos esperándote abajo. Vale, chicos. Nos la vamos a pasar muy bien con este tobogán y luego haremos algún tipo de reto. ¿Qué te parece? Chicos, me deslizaré. Uno, dos, tres. ¡Wiii! ¡Woo! ¡Woo! ¡Girando! ¡Woo! 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 ¡Halina! ¡Hey! ¡Halina! ¿Dónde estás? Escucha, no puedo ver el final de esto. Sí, yo tampoco, yo tampoco puedo ver dónde está Alina. Escucha, Pasha, no sé cómo explicarlo, pero este tobogán es mucho más largo adentro de lo que es afuera. Deslizarse desde ahí arriba lleva literalmente tres segundos. Bueno, eso parece. Quizás atascó ahí. Bueno, sí, tal vez, pero a lo mejor sea más larga por dentro y está a punto de deslizarse. Esperemos un par de horas más. Escucha, no hay tiempo para esperar, Alina puede estar atrapada. ¡Puede que todo esté bien! ¡Sube detrás de mí! Creo que es una mala idea ahora mismo. Escucha, no puedo ver el final, es como un kilómetro. Eso no puede ser verdad, alguien lo hizo y lo construyó, de algún momento probablemente se lo sacaron y lo terminaron. Quizás lo crearon los programadores y por eso no funciona bien. Escucha, igual hay que bajar a buscar a Alina. No, esta es una mala idea Bruno, incluso si ella está atascada, quieres quedarte atascado y si yo me quedo atascado los tres ahí, tenemos que planear una idea diferente. Pero no tenemos más opciones, tenemos que ir por ellas. Escucha, primero debemos comprobarlo, debemos tirar algo y ver qué pasa y si se atasca o si sale rodando. ¿Y qué podemos tirar ahí? ¿Una linterna o qué? No, ya no seguiré más necesitando la linterna, hay algo aquí, esto podemos tirar, vamos a comprobar. Escucha, es un objeto de valor, ponlo debajo en el video. No, espera, bueno, ¿cuál es nuestra opción? Podemos tirar nuestra ropa ahí. De acuerdo, pero yo voy a esperar mi botón de suscripción desde ese lado, espero que él llegue. Yo también espero eso, vamos a ver, quizás baje hasta con Alina. Vamos Pasha, estoy listo, dame el botón. Bueno, eso es todo, yo lo tiro, listo, ahí te va. Sí, vamos de otra para el botón de suscripción. Y, Pasha, ¿qué hiciste? ¿Qué? Bueno, se desplegó correctamente, ¿no? Así que todo está bien. Escucha, llegó por supuesto, pero no es del mismo que era antes. Tenemos un botón de suscrito y ahora tenemos un botón de suscribirse, significa que hemos perdido un suscriptor. Eso no es bueno de alguna manera. Ten y tíralo de nuevo, yo estaré en el fondo. Yo estaré esperando el botón de suscripción y todo será como antes. Bueno, lógicamente el botón de suscrito cambió, entonces debería devolver de alguna manera. Aquí, cógelo. Bueno, ¿cómo está? Bueno, igual. ¿Y ahora qué hacemos ahora? No tendremos suscriptores, nadie está suscrito al canal ahora. ¿Qué hacemos al respecto, Pasha? Caramba, esta es una cosa rara, de verdad. Ah, bueno Pasha, me queda una opción y espero que funcione. Chicos, es nuestra única esperanza y son ustedes, los espectadores que están viendo el video. Tal vez puedes ayudarme a mí y a Pasha. Tienen que cambiar el botón de nuevo a suscrito, es muy importante para nosotros. Déjame poner el video aquí abajo y ahora puedes encontrarlo justo debajo del video. Mira, ahora debajo del video estás viendo un botón que dice suscribirse. Así que haz clic en él y ella cambiará a suscrito. Y si puedes romper un récord suscribiéndote muy rápido a nuestro canal. El récord es 5 segundos. ¿Puedes suscribirte en 3 segundos? ¡Vamos! Si puedes, entonces serás una leyenda. Uno, dos, tres y... Bueno, ¿funcionó? Pasha, nuestros espectadores son los mejores, han ganado. Han establecido un nuevo récord de velocidad. Escucha, vuelvo a poner el botón de suscrito y no lo quites más, ¿ok? Vale, está bien. Ah, ¿y ahora? Ahora vamos a bajar por el tobogán y vamos a rescatar a Lina. Porque por alguna razón está atrapada ahí. Y si el botón pudo llegar hasta abajo. Pero a Lina no, eso significa que está en problemas. Bueno, yo no tengo más argumentos, pero sigo sin querer bajar ahí. Yo tengo una suposición. Lo más probable es que no se trate de un tobogán normal. Hay información en internet de que hay toboganes carnívoros. Y este podría ser uno de ellos. Este tobogán carnívoro es SCP-1562. Pero solo hay una condición para poder caer ahí. Solo si se deslizan con la cabeza abajo y mantienen los brazos así. ¿A Lina bajó así? Yo no me acuerdo. Chicos, ¿recuerdan cómo lo hizo? Si fue de cabeza y con los brazos así, entonces definitivamente se quedó atascada por eso. Bueno, tal vez fue así y tal vez deslizó hacia abajo. Escucha, estoy sudando porque estoy muy preocupado por Lina. Yo entro primero, pero tú me sigues enseguida. Ok. Chicos, asegúrense de que hagamos todo correctamente. Y nunca bajen por un tobogán como lo hacemos nosotros. En serio, no deberíamos hacer esto, chicos. Por favor, no lo hagan. Bajar con la chaqueta no es una opción. Joder, ¿crees que esta es una opción sin chaqueta y si hace frío está inesperado abajo? Y así, bueno, ¿quién sabe? Definitivamente hace frío y siéntese el aire. A eso me refiero. Bueno, sin chaqueta entonces. Los mandaré partir. Bueno, yo bajaré. Bueno, vamos, vamos. A estos días ha sido una mala idea. Puedo sentirlo. ¡Tira la chaqueta! Aquí viene el primero. Aquí va el segundo. Y también esta. Bueno, vamos. Espera. Bruno, ¿puedes encargarte tú? ¡Bruno! ¿En qué nos estamos metiendo otra vez? Bien, vamos. Muy bien. Chicos. Hoy, chicos, tienen que probar esto también. Estuvo tan genial. Incluso se siente que es un poco más largo de lo que parece. Chicos. Chicos. ¿Me están haciendo una broma o algo así? Bueno, si nos están escondiendo, no es culpa mía. ¿Dónde estoy? ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Estás aquí? ¡Bruno! Aquí está tu chaqueta. Gracias. Hace un frío increíble aquí. Sí, ya me he dado cuenta. Te dije que no entrar a esa tubería. Si no hubiéramos entrado aquí, seguro que no habríamos encontrado a Alina. Bueno, aún no la hemos encontrado. Pero al menos ahora hay otra oportunidad, así que... ¡Alina! ¡Alina! Escucha, debe estar por aquí cerca. No, definitivamente no está aquí. Escucha, este tobogán es mucho más grande desde adentro. Sí, es cierto, pero eso no nos ayudará en absoluto. Esto parece una cueva y lleva a algún lugar más profundo. Tal vez, Alina, bueno, ya no está aquí. Puede de que esté. Probablemente sí, es lo más probable. Sí, esto tiene lógica. Mira, operador, graba esto. No seas tímido. Una cueva también está aquí. Entonces, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, podríamos separarnos, por supuesto, pero no quiero. Quiero decir que acabo de separarme de ti y no me ha gustado. Así que seguir juntos es lo más fiable. Al menos. Entonces, vamos por ahí. Bueno, vamos. Escucha, hay un problema. Aparte de que hace mucho frío aquí, también hay agua muy fría justo debajo de nuestros pies. Sí, y realmente vamos a pararnos en ella. Quizás deberíamos ir a otro sitio. Bueno, me parece un buen plan. Chicos, la semana del escondite aún no ha empezado. ¿Por qué se están escondiendo? ¿Ah? Ajá. Aquí no hay nadie. Vale, no pasa nada. Los voy a encontrar a todos. ¿Bruno? ¡Pasa! ¿Dónde están? ¡Bruno! Ellos tampoco están aquí. ¿Dónde están entonces? No puedo encontrarlos. ¿Dónde se escondieron? Probablemente decidieron deslizarse también por el tobogán. ¡Sálgan de ahí! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡La gorra de William Bruno! Espera, ¿y si se subieron en el tobogán y aún no han podido salir? ¿Qué tipo de tobogán es este? ¡SCP! Probablemente sea un tobogán SCP. Y al parecer se tiraron de cabeza con las manos a los lados. Y por eso desaparecieron. He oído hablar de este tobogán SCP. Chicos, si ustedes también saben lo que es esto, escríbanme. ¡Sí! Lo sabemos en los comentarios. Entonces terminaron en otro mundo. Un universo paralelo. Y esta gorra de William Bruno es la que le da suerte. Por cierto, no puedo ir a ninguna parte sin ella. Tengo que enviársela. Vale, pero ¿dónde está la parte delantera de la gorra? Espero que sea esta. ¡Aquí va! ¡Bruno, atrápala! Espero que atrape la gorra. ¡Tenemos que averiguar cómo salvarlos! ¿Escuchas? Algo, algo se acerca. ¡Es mi gorra! ¿De dónde ha salido si las cosas se han caído al cielo? Ah, probablemente vino de arriba. Bueno, vamos a ver qué más hay. Quizá esté Alina ahí. ¡Alina! ¡Rayos! Todo está lleno de agua. ¡Alina, ¿estás ahí? Sí, seguro. ¿Dónde más podría estar? Alina, hemos venido por ti. ¡Alina! ¡Rayos! Hay agua por todas partes. Sí, mis pies ya están mojados a pesar de llevar botas. Chicos, miren el agua. Está tan fría que enseguida se convierte en hielo. ¡Oh, Pasha! Mira, hay una especie de pasadizo. ¡Vamos! Muy bien, ya voy, ya voy. Espera. ¡Mira! Es una foto del mismísimo SCP Tobogán. Bueno, en el que estamos ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Que después de todo no estamos en un tobogán normal. Bueno, esto ya está claro, que no estamos en algo normal. Pero yo tenía dudas, pero ahora todo tiene sentido. Así que el problema está claro, ¿no? El problema ya está claro, ¿sí? Tenemos que resolverlo. Pero el problema es la mitad de la solución. Bueno, tenemos que encontrar a Alina, ¿verdad? Y voy a ir de aquí, bien rápido. ¡Vamos allá! ¡Alina! ¡Alina! Bruno, ¿dónde te has huido? Mira, encontré algo. Son huellas enormes de algún tipo de criatura. Una huella aquí y otra. Y lo más importante, mira esta enorme caca. ¿Y por qué le tocas con las manos si es caca? Quizá no, solo es una piedra. Eh, sigamos esta pista, pero con cuidado, porque ¿quién haya dejado estas huellas? Es bastante grande, ¿verdad? Ajá, es gigante. Quizá sepa dónde está Alina. Las huellas conducen a un lugar aquí. ¡Y las huellas de Alina! ¿Oyes de ese rugido? Uy, esa no es Alina. Pasha, mira. ¡Ay, alguien aquí con el pelo azul! Sí, me recuerda a algo. Pasha, Pasha. Hay algo enorme y azul por allá. Es un monstruo enorme, peludo y azul. Vamos a seguirlo. Tal vez no deberíamos, quizá solo deberíamos pasar. Mira, se dirige a alguna parte. Vamos tras él. Bruno, no lo hagas, Bruno. Siempre está metido en estas aventuras. Estoy harto de estas cosas. Pasha, ¿qué te pasa? Maldita sea. Está a punto de irse. Me da miedo, quizá sea mejor que me vaya. ¡Qué cansado estoy de esta cueva! ¿Qué es esto? ¡Huellas humanas! Necesito encontrarlas. Pasha, resulta que es Hagi-Magi. Sí, ahora lo veo. ¿Qué hacemos? Escucha, no lo sé. Es poco probable que pueda decirnos dónde está Alina. No, no podemos intentarlo, pero dudo que obtengamos una respuesta adecuada. Escucha, vámonos de aquí en silencio. Antes de que se dé cuenta de que estamos aquí. Oh, al fin, al fin. Por fin una buena decisión de tu parte. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Pasha, ¿qué haces? ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí! ¡Nos persigue! ¡Vámonos! ¡Escondámonos de aquí! ¡Ok! Se fue por otro lado. ¡Dame los hijos! ¡Vale! No, mejor no lo hagas. En realidad nos persiguió por tu culpa. Sí, ahora estamos aquí por tu culpa. ¿Cómo pudiste caerte en un lugar tan claro? ¡Pero no hice a propósito! ¡Perdí el equilibrio un momento! Bueno, lo principal es que ahora no nos persigue Huggy Buggy. Sí, ¿sabes qué? Sería bueno, sería bueno comer algo rápido. La verdad, ya tengo bastante hambre. ¿Y tú? Sí, a mí también me encantaría comer algo, pero ahora mismo estamos en una cueva dentro de un tobogán carnívoro. No creo que podamos encontrar un restaurante aquí. Ah, hay un restaurante justo ahí. Ah, mira, digamos que hay una pancarta de un restaurante. Pero está aquí por alguna razón. Puede que el tobogán se haya comido la pancarta. Bueno, si se ha comido la pancarta del restaurante, quizás se ha comido también algo del restaurante. Tiene sentido. Bueno, vamos a comprobarlo. Huggy Buggy debería estar ahí. Pasha, parece que no solo se comió la pancarta, sino también todo el restaurante. Sí, pero aquí no parece todo tan apetitoso como se había planeado. Por lo visto se comió esta mesa hace mucho tiempo. Mira, en este tomate creció una verdura nueva, parecida a una coliflor. Bueno, incluso la comida del perro está mejor que esto. Esto solía ser un pastel de cerezas. Y mira qué plátanos. Bueno, las bananas, por cierto, cuando estamos puras son más arrosas. Pues sí, ten buen provecho. Bueno, vale, está probablemente demasiado, demasiado. Por supuesto, no tenemos mucho de dónde elegir, pero no tengo tanta hambre como para comer esta pizza fría. Bueno, podrías no querer a alguien con esto justo enfrente. Inmediatamente perdería el conocimiento. Mira lo que les pasó a estos pepinos. Lo mismo lo que les pasó a los alimentos. Y podrías usarlos. ¡Opa! ¡Humanos, lo he encontrado! Ah, Hagi Baggi, ¿quieres una manzana podrida? ¡Atrápala! ¡Se cayó! ¡Ya está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, comida! Mientras se come esa manzana podrida. Tenemos que noquearlo ahora mismo. ¡Sí, llévemoslo por si acaso! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Chicos, tengo una idea. Voy a atarme a una cuerda y me lanzaré después por el tobogán, chicos. Mis zapatos. Así que miren, vamos a hacerlo así. Creo que así es seguro. Espero que ellos me estén esperando. Fijemos la cuerda aquí. Ahora vamos a hacer un doble nudo. Así no me quedaré allí atrapada con los chicos. Es hora de irme. Chicos, aquí voy. Aquí voy. Vaya, chicos. Es tan larga que no puedo ver dónde termina. Tan profunda. Mientras la cuerda aguante, podré descender. Pero no creo que pueda demasiado. Es muy lejos. ¡Ya voy, chicos! ¡Hola! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! Chicos, ahí hay una corriente de aire. Hay un portal a otro lugar. Pero hace mucho, mucho frío. Bien. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlos? Tal vez tengo que lanzar un poco de ropa y de abrigos allí para que no se congelen. ¿Escuchas eso? Tal vez sean los chicos. No necesito salvarlos. ¡Ah! Chicos, estoy aquí. Vengan hacia mi voz. ¡Me escuchan! ¡Aquí estoy! ¡Ah! Chicos. ¡Ah! 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 ¡Este! ¡Este es Jeff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Jeff? ¡Es Jeff! Antes de que me vean, tengo que esconderme. ¡Ah! ¿De dónde salió de este tobogán? No sabía que estaba allí. ¿Cómo se arrastró? Hasta nuestro tobogán. Eso significa que vino de un mundo paralelo. Está bien. ¿Y qué debo hacer? Alina, piensa, piensa, piensa. Tenemos que echar un vistazo. Chicos, si Jeff vino del tobogán, entonces allí hay monstruos. ¿Y dónde están los chicos ahora mismo? ¡Hay un montón de monstruos! ¡Qué suerte tienen! Están viviendo aventuras de verdad. Mientras, yo estoy aquí atrapada solas con Jeff. ¿Qué es esto? ¡Caramelos! ¡A Jeff les encantan los caramelos! ¿Qué es esto? ¡Caramelos con me gusta! ¡A Jeff les encantan los caramelos con me gusta! ¡Estos caramelos con me gusta son muy raros y deliciosos! ¡A Jeff les encantan los caramelos! Chicos, Jeff está robando nuestros dulces. Y no solo se está comiendo cualquier dulce. Él se está comiendo mis dulces favoritos en el mundo. Estos dulces son muy, muy difíciles de conseguir. Se venden muy poco en las tiendas. Y ahora él se los va a comer todos. Y son mis favoritos. Chicos, vengan, ayúdenme. Denle me gusta a este video. Y entonces Jeff no se comerá mis dulces favoritos. Porque los me gusta en el video hace que los caramelos no desaparezcan. Sino que aparezcan debajo de este video. Y entonces yo seré feliz. Y Jeff no podrá robar más de estos dulces favoritos. Ahora date prisa. Dale al botón de me gusta o se los comerá todo. Dale, clic, clic, clic. Estos caramelos con likes son un festín. Me comeré uno más. ¿Qué? ¿Qué? Solo quedan caramelos insípidos. ¿Dónde están los caramelos con me gusta? Muchas gracias, chicos. Pero ahora tengo que idear un plan para deshacerme de él. Si no, él no me dejará salvar a los chicos. Iré a pensar un plan en otra parte. Parece que me escondí de Jeff. Ahora tengo una idea. Pero para esa idea necesito un cebo. Y yo no puedo ser el cebo. Así que necesito crearlo. Mira lo que tengo aquí. Un auto de juguete. Pero Jeff no se lo va a comer así como así. Así que necesito una pequeña modificación en él. Aunque con la ayuda de este papel, les mostraré todo lo que haré ahora. El auto de caramelo está listo. Y definitivamente caerá por este tipo de caramelo. Mi tarea es solo atraerlo fuera de la habitación grande. Mis caramelos. ¿Qué? Ah, un caramelo grande. Y está huyendo de mí. Para. Para. Para, caramelo. Para, caramelo. ¡Delicioso! Está listo. Jeff no es un problema por ahora. Y yo tomaré mis dulces. Mis dulces favoritos, por cierto. Y ahora haré algo. Se las arregló para comer un poco de ellos. Pero está bien. Mira lo que voy a hacer ahora. Síganme, síganme. Marcaré un camino con caramelos. Desde la entrada hasta el tobogán. Así él dirá. Jeff seguirá este camino. Engullando caramelos uno a uno. Y llegará hasta el mismo tobogán. Donde lo guiaré de vuelta a su mundo. Espero que de nuevo no vuelva a aparecerse por aquí. Después de eso, iré a rescatar a los chicos. Antes de que se me acabe el tiempo. Empezaré a poner los dulces. Tengo que hacer el plan rápido. Porque puede que se hayan congelado allí. Hay mucho tiempo. Ahora aquí las escaleras. Justo aquí. Genial. Me esconderé ahora detrás de este camuflaje. Y todo estará listo. Puedes verme. ¡El caramelo se me ha escapado! ¿Qué? ¿Un caramelo? Está mordiendo el anzuelo. Tengo que vigilarlo cuidadosamente para que no me vea. Caramelos. Caramelos. Más caramelos. Jeff es un verdadero coloso. Caramelos. ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vamos, Jeff! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que Hagi-Bagi nos alcance. Oh, espera. Parece que Jeff está aquí. Si no se parece a los dos, podría ser una coincidencia. Yo creo que no. Mira. Son los caramelos de Alina. Sí. Y de hecho estamos ahora mismo en el lugar que aterrizamos inicialmente. O no sé. Exacto. Empezamos nuestro viaje justo en este lugar. Escucha. Creo que entiendo lo que está pasando. Aquí, justo en este lugar, probablemente hay algún tipo de portal. Y por eso acabamos aquí. Y estos caramelos. Y Jeff cayeron igual aquí. Así que Jeff estaba en el estudio como nosotros. Él subió en ese tobogán, ¿verdad? Si los caramelos de Alina están aquí. Y Jeff también. Correcto. Entonces, Jeff estaba en el estudio. Sí. Y conoció a Alina. Ajá. O sea que Alina está en el estudio. Bueno, maldita sea. Ya te lo dije. Teníamos que esperar por ella. Debe haber estado en un tobogán mucho tiempo. Y él salió y todavía está ahí. Escucha. Eso no es de lo que estamos hablando ahora. Necesitamos urgentemente salir de aquí. Volver al estudio. Pero, ¿cómo? Oye, escucha. Caímos desde arriba, ¿verdad? Caímos desde aquí arriba, ¿sí? Sí. Entonces, lo más probable es que el portal esté allá. Muy bien. Escucha. Ey, Jeff. Escucha. Probablemente va a estar aquí por mucho tiempo. Muy bien. En algún lugar por aquí debe estar el portal. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡Opa! Ya encontramos el portal. Escucha. Llegar a él no es tan sencillo. Vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vie! ¡Maldita sea! Tampoco puedo hacerlo. Muy bien, escucha. Hay otra opción. Tampoco funciona. Escucha. No podemos llegar al portal. Bueno, sí. Probablemente, en cualquier caso, cojamos los caramelos. Bueno, probablemente Jeff ya no los necesite. Escucha. Yo vi una escalera mientras corríamos de algún lado a otro. ¿Una escalera? Sí. ¿El tobogán se tragó una escalera? Eso parece. Escucha. Llévame rápido a la escalera. Pero coge una gorra para ir elegantes. No me había dado cuenta de que habíamos estado ahí. Debería estar por ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está la escalera? Aquí está, aquí está. Aquí está. Oh, está aquí. Vamos, agárrala por ese lado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No creí que fuera necesario. Ni tenía hambre. Y aquí tenemos estas cosas que hacer. Muy bien. Vamos a arrastrarlo rápido. Es pesado. Ya te tengo. Pasha, vete. Coge la escalera y corre. Bruno, Bruno. Yo no te dejaré. ¡Haggy-haggy! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo una idea. Tengo unos caramelos. Puedo regatear como me enseñó mi padre. ¡Haggy-haggy! Mira lo que tengo. ¡Haggy-haggy! Mira. ¿Lo ves? ¿Qué es esto? ¡Caramelos! Hace mucho que no como caramelos. Caramelos muy deliciosos. ¿Y qué me ofreces? Caramelos. Caramelos, Haggy-haggy. También son diferentes. Mira. Este es para William, Bruno. Y si nos dejas coger la escalera, hay dobles caramelos para ti. Y son doblemente sabrosos. Bien, bien hecho. Buen chico. Toma. Coge los caramelos. Pruébalos. Están muy ricos. Hace tiempo que no como comida de verdad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Coge la escalera y volvamos al portal. Entonces, ponlo justo aquí. Escucha. ¿Dónde está Jeff? Bueno, probablemente, probablemente se levantó. Tenemos que hacer todo rápido ahora. De ellos dos. ¡Haggy-haggy-haggy! ¡Vamos! Estoy en ello. El portal debería estar por aquí. Ahora yo intentaré abrirlo en algún lugar por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay allá? Ahora estoy intentando encontrarlo. ¡Oh! Chicos, apenas pudimos deshacernos de Jeff. Adiós, adiós, Jeff. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruno! ¿Qué eres tú? ¡Oh! 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 Escucha. Alguien me ha dado la mano. ¡Maldita sea! ¿Quién es? ¡Es a Lila! ¡Oh, no sé! Pero estoy intentando. ¿Y si es otro monstruo? Bueno, ¿qué más da? Mientras me saque de aquí. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Arrástrame! ¡Arrástrame! ¿De dónde vienes, Bruno? ¡Un guaje! ¡Atrápalo! ¡Casi lo saco! Lo que significa que podemos seguir averiguando cómo sacarlos de ahí. Tengo que hacer un plan urgentemente. ¡Escucha, Pasha! ¡Qué! ¡Gracias por el guante! ¡Haz rota la escalera! Escucha, quizá no sea tan malo. ¡Puedes arreglar la escalera! Bueno, déjame intentar subir. Creo que la romperá sin remedio. ¡Sujétala! ¡Avanta! Escucha, supongo que es todo. Ahora estamos atrapados aquí. Tengo una teoría. De que hay un portal en medio del tobogán SCP. Nos deslizaremos desde aquí. Entraremos en el portal. Este portal nos llevará a algún tipo de mundo que no sé cuál. Porque no ha estado allí. Pero seguramente funcionará. Y allí está Bruno y Pasha. Ellos están ahí, seguro. Y probablemente también haya otros monstruos. No sé qué tipo de monstruos hay allí. Pero seguro que están allí. Porque Jeff vino desde allí. Y tengo la teoría de que los chicos podrían regresar entonces. Si entran por el portal de nuevo. Pero en dirección a la otra parte del tobogán. Y tengo preguntas. ¿Por qué los chicos aún no han regresado? Debe haber algún bloqueo. O no pueden llegar al portal. O algo se los impide. O alguien se los está impidiendo. Tenemos que averiguar todo esto. Así que necesitamos establecer primero contacto con ellos. Lo que haré es lanzarles un walkie talkie por el tobogán. E intentaremos ponernos en contacto con ellos. Así podríamos idear un plan para liberarlos entre todos. ¿Qué te parece? ¿Nos vas a ayudar? Es muy importante. Conseguirlo. ¡Vamos! Les estamos enviando este walkie talkie. Bien. Espero que lo atrapen. ¡Uy! ¡Uf! ¡Maldita sea! Es un walkie talkie, Pasha. Parece que Alina nos tiene un walkie talkie para estar en contacto. Sí, es genial. Gracias, Alina. Pero no tenía que tirar lo justo de la cabeza. ¿Vamos a encenderlo? ¡Muy con el limbo! Chicas, soy Alina. ¡Me escuchan! ¡Cambio! ¿Cómo están? Escucha, bueno, antes me ha ido mejor. Sí, sin duda, yo he estado mejor. En resumen, acabamos dentro de este tobogán SCP. Nos trago y realmente queremos salir. ¡Muchas! Teníamos una escalera, pero alguien la rompió. Sí, no sabemos quién. Terminaron en el mundo SCP. Tal como lo pensaba. ¡Mi teoría funciona! ¿Dónde están? Escucha, Alina. Tenemos un pequeño problema. Un gran problema. Es realmente muy grande. ¡Tiene un palo! ¡Puedes encontrar una cuerda y lanzárnosla, por favor! ¡Vamos, Alina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Pueden oírme? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, rayos! ¿Dónde está Alina? ¿Eh? Escucha, Pasha. Creo que Jeff nos vio. ¡Maldición! Tenemos que salir de aquí. ¡Y Taggy Baggy también! Escucha, levántate. De todas formas, ya nos vieron. Hola a todos. Estáis en el canal Cool Lifehack. Y hoy os vas a contar qué hacer si os quedáis atrapados dentro de un tobogán. Necesito saberlo. Lo primero que hay que hacer es no dejarse llevar por el pánico. Lo segundo que hay que hacer es intentar salir y no dejarse llevar por el pánico. ¡Sí, eso lo entiendo! Dime, ¿cómo los libero? De acuerdo, lo averiguaremos más tarde. ¡Alina! ¿Cómo van las cosas con la cuerda? ¡Chicos! ¡Los escucho! ¡Estoy aquí! ¡Tira la cuerda, por favor! ¡Cuérdate, Alina! Chicos, necesito urgentemente encontrar una cuerda. Pero, ¿dónde puedo encontrar una cuerda tan larga, chicos? Chicos, ¿pueden ayudarme a encontrar una cuerda? Lo único que tienen que hacer es escribir dónde está la cuerda en los comentarios. Y en cuanto lo escriban, yo veré el comentario y encontraré esa cuerda rápidamente. Así que, ¡escriban rápido, rápido! ¡Oh, parece que ese es el primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que la cuerda está en la pared! ¿Pero en qué pared? ¡Ah! Aquí está el segundo comentario. La cuerda está detrás de ti colgando en la pared. Muy bien. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Son geniales! Gracias. Ustedes son geniales. Muy bien. Esto no lo necesito. ¡Chicos! ¿Bien? ¿Bueno? ¿Qué voy a hacer esto bien? ¡Chicos! ¡Los voy a salvar! ¡Solo necesito un par de minutos! ¡Parece seguro! ¡Vamos! ¡Atrápenlo! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Pronto volverán a casa! ¡Grandioso! ¡Ajusto lo que necesitaba! ¡Vamos, Bruno! ¡Rayos! ¿Hasta dónde tengo que arrastrarme? ¡Alina sujeta la cuerda! ¡No la sueltes! ¡Pasha viene conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Parece que funciona! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un poco más! ¡Excelente! ¡Ya estamos aquí! ¡Pero hay un problema! ¡Alina! ¡Corta la cuerda para que Huggy Maggy no pueda encontrarnos! ¡Date prisa, Alina! ¡Ya voy! ¡Chicos! ¡Voy hacia ustedes! ¡Por fin! Escucha, Alina, tenemos una tarea muy importante ¡Has vuelto! ¡Cree que ya habíamos terminado! ¡Tenemos que tapar ese agujero ahora! ¡Pero qué ha pasado! ¡Sí, hagámonos rápido! ¡Para que nadie más de ese mundo pueda entrar al nuestro! Por cierto, lo han hecho muy bien ¡Porque esta es la salida a nuestro mundo! ¡Y hay una entrada en un mundo paralelo! ¡Empienso no entender nada! ¡Cuando bajaste al principio! ¡Lo hiciste de cabeza con las manos a los lados! ¿Quién es el que baja así? ¡Así es peligroso! ¡Yo bajé como un soldado con los pies por delante! ¡Así es! ¡Cómo deberíamos hacerlo! Solo teníamos que esperarla un poco ¡Así es! ¡Y chicos! ¡Fue un gran video! ¡Resultó genial! Creo que podemos hacer una expedición completa ¡Sí! ¡En este tobogán SSP Carnívoro! ¡Si este video recibe muchos likes! ¡Así que dale un like! ¡Y habrá más aventuras increíbles! ¡Pero ahora! ¡Haz clic en este video! ¡Y disfrútalo! ¡Vamos! ¡Haz clic en este video! ¡Son 25 minutos de diversión! ¡Haz clic aquí! ¡Haz clic aquí! ¡Vamos!